Padre Dios, gracias por este nuevo amanecer. Quiero alabarte y bendecirte. Tú me inspiras felicidad, me llenas de alegría. No permitas que se oscurezca mi vida, sino que en medio de todo brilla Tu presencia poderosa y grande, que es luz para mi camino, fortaleza para mi debilidad, alegría para mis tristezas. Te doy gloria a Tu santo nombre. Te doy las gracias por todas las cosas que haces en mí, porque sé que te manifiestas en las más pequeñas cosas que me da la vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Sé que me tratas como alguien valioso y que hace mucho por mí. Sé que en esta mañana me estás llenando en el silencio de mi corazón. Tú estás presente en esta vida, en el sol con su intenso brillo, en el viento que silba junto a mí, en el paisaje hermoso que me rodea, en las aves que surcan los cielos, en toda creación que canta Tu santo nombre. Tú eres el motor de mi corazón. Te doy gracias y te pido que sigas a mi lado, llenándome de más y más bendiciones. Ayúdame a ser cada día mejor, para poder vivir dándote el honor y la gloria a Ti, que eres un Dios bueno y misericordioso. Confío en tu poder y en tu fuerza. Te entrego este día para vivirlo en tu paz. Te amo, Señor. Solo Tú me das serenidad y tranquilidad. Señor, empiezo un nuevo día, y en él te doy gracias por todo lo que sé que en Tu infinita misericordia me regalas. Necesito de Ti, fuente inagotable de la luz. Necesito claridad para que mi camino sea recorrido pisando tierra firme y no vacilen mis pasos. Necesito que mis decisiones estén soportadas en Tu voluntad, que es la fuente de nuestra felicidad verdadera. Ayúdame en medio de mi debilidad. Fortaléceme y permíteme levantar mis brazos en alabanza, cambiar mi lamento en danza, quitarme los anteojos del pesimismo y dejarme inundar por Ti. Llena mi pensamiento. Aumenta mi fe. Tú que eres, amor, inunda mi vida de Ti. Llena los vacíos de mi corazón. Cúbreme con Tu presencia y regálame compartir con los que me rodean las bendiciones que me regalas. Ayúdame a seguir ofreciendo mi amistad, cariño, sonrisas, abrazos, a seguir ensuciándome las manos para limpiar otras, a seguir renunciando para que otros alcancen, a seguir construyendo caminos de esperanza. Gracias, Señor. Exalto y alabo Tu nombre. Te doy gracias con todo mi ser. Con mi vida, quiero entonarte la mejor de las melodías y acción de gracias. Y en esta mañana, humildemente te pido que me permitas ofrecerte con todo mi ser el mejor cántico de acción de gracias por Tu gran y maravilloso amor que me inunda, que me sana, que me llena de fuerza. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por no dejarme solo nunca. Amén. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Levanta en los ríos, Señor. Levanta en los ríos su voz. Levanta en los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de Tu casa. Señor, por días sin término. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alabadlo. Alabadlo en el nombre del Señor. Porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. En la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel su pueblo escogido. Cristo. Alegría del mundo. Resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos. Y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.